Iniciamos la explicación del apartado 4 del tema 8 que nos ocupa. Si hemos visto en los apartados anteriores la creación y la organización de la monarquía de los reyes católicos y cuáles son las características económicas y sociales de la época, nos vamos a centrar a continuación en un acontecimiento fundamental, trascendental, no solo en este tema, sino en el devenir, en el transcurso de la historia universal. Va a suponer, entre otras cosas, uno de los hitos que va a marcar el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Estamos hablando de la llegada, del descubrimiento por parte de los europeos, por parte de Cristóbal Colón, de ese continente que va a ser conocido como América. Para entender cómo se va a producir este proceso, tenemos que analizar cuáles son las causas que van a llevar a que se produzcan estas expediciones marítimas, para estudiar la evolución o las circunstancias en las que se va a producir, primero en Portugal y posteriormente en la monarquía hispánica a través de Castilla. Hablaremos del proyecto de Cristóbal Colón, de lo que se conoce como el proyecto colombino, y responderemos a la pregunta de si Colón llegó a saber en algún momento de su existencia, antes de la muerte, antes de su muerte, en el año 1506, que había descubierto un nuevo continente. En primer lugar, lo que tenemos que analizar es qué es lo que lleva a que se produzca una serie de expediciones marítimas a lo largo del Atlántico, o a través del Atlántico, que hasta ese momento no habían tenido prácticamente ninguna importancia. Y la clave la tenemos que entender en lo que supuso la conquista de Constantinople en el año 1453, la caída del Imperio Bizantino por la ocupación del Imperio Otomano. Hasta ese momento se había producido un comercio muy beneficioso entre Europa y la zona asiática, con productos tales como seda, como especies. El cierre por parte del Imperio Otomano de esa ruta comercial va a llevar a que las monarquías europeas, los estados europeos, tratan de encontrar una ruta alternativa, y la única ruta que se va a ver como factible va a ser la ruta atlántica. Eso lleva aparejado a la exploración del Océano Atlántico para tratar de alcanzar la zona asiática. Estas expediciones marítimas, evidentemente, van a requerir de una serie de técnicas de navegación, en las cuales se van a crear nuevos instrumentos, entre los cuales van a destacar la brújula y el astrolabio. Esa aguja imantada que marca el norte, que va a servir para mantener el rumbo mientras se navega, y ese instrumento llamado el astrolabio, que a partir de la posición de las estrellas, permitía determinar en qué latitud se hallaba la embarcación. Estas rutas van a permitir que se vayan realizando una serie de cartas marítimas, en las que se detalla con todo el detalle posible, en valga la redundancia, las costas, los puertos, lo que se va a conocer como los portolanos. Los primeros que van a protagonizar esta ruta de exploración van a ser los portugueses, que van a ir realizando una navegación a lo largo de las costas de África, que no se conocían con exactitud en la época y en un proceso de expansión apoyado por el rey portugués del momento, Enrique, que va a ser conocido con el apelativo del navegante. Poco a poco van a ir descubriendo las costas africanas y van a permitir llegar hacia la zona asiática. Dos exploradores importantes del momento van a ser Bartolomé Díaz, que va a ser el primero que va a alcanzar el extremo sur del continente africano, alcanzando el Cabo de Buena Esperanza en 1487, en ese momento conocido como el Cabo de las Tormentas, y ya en 1498 Vasco da Gama, que va a llegar a la zona de Calicut, a la zona de la India, y que va a permitir a lo largo de todas las costas africanas y también en la zona de la India, establecer factorías comerciales. La consecuencia va a ser muy importante porque Portugal se va a convertir en el estado que va a monopolizar el comercio de estos productos tan extraordinariamente beneficiosos, económicamente hablando, como van a ser las sedas y las especias, y a través de las embarcaciones portuguesas se va a revender al resto de Europa, al resto del continente europeo. Esta ocupación por parte de Portugal de esta nueva ruta no va a ser concebible sin el desarrollo de un nuevo tipo de embarcación que va a ser la carabela, que es el navío estrella para los descubrimientos, las colonizaciones y las conquistas que se van a desarrollar a finales del siglo XV y en el siglo XVI. No solo van a ser utilizadas por los portugueses, sino que también van a ser utilizadas por los españoles en esa búsqueda de nuevas rutas y nuevos territorios. Y su éxito se explica por sus características técnicas. Va a ser una embarcación que puede llegar a tener unos 30 metros de longitud, unos 30 metros de eslora, con un castillo elevado en la zona trasera de la embarcación, en la zona de la popa, y que solía tener estos tres mástiles con velas cuadradas, con velas triangulares. La característica fundamental es que van a ser embarcaciones rápidas, que pueden navegar hasta 8 nudos, unos 15 kilómetros por hora, muy maniobrables, de lo que se conocía a la época como muy marineras, y que además les permitía albergar en su zona de bodegas con una gran cantidad de mercancías que permitía su permanencia en alta mar durante largas temporadas. La segunda parte de esta explicación viene del proyecto de Cristóbal Colón, el conocido como proyecto colombino, un proyecto de un marinero genovés que defendía la efericidad de la tierra y que, por tanto, se podía llegar a Asia, no a través de la ruta de los portugueses, no a través de la ruta terrestre, atravesando el Imperio Otomano, sino cruzando el Atlántico. El mito de que en la época se pensaba que la tierra era plana, no es del todo cierto. Es cierto que entre la población mayoritariamente analfabeta había muchas leyendas, muchos mitos, muchas falsedades, pero entre la gente que tenía una formación, gente cultivada, y que tenía el conocimiento de las obras de los autores clásicos e incluso de autores contemporáneos a través de la reedición de obras, gracias a la imprenta de tipos móviles creada por Gutenberg, va a llevar al sostenimiento o a la asunción de que la tierra es esférica y que, por tanto, se podía viajar a Asia a través del océano Atlántico. Va a presentar Colón su proyecto a la monarquía portuguesa, que ya en el proyecto de descubrimiento de África estaba a punto de alcanzar las costas asiáticas, no va a ser aceptado y le va a presentar el proyecto a la monarquía castellana, a la monarquía de Isabel la Católica. Lo que pasa es que lo presenta en el momento del proceso de conquista del reino nazarí de Granada, con lo cual se va a ver retrasado su aceptación y financiación hasta la derrota, o mejor dicho, hasta la conquista de Granada en el año 1492. En el mes de abril de ese año 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones es un documento jurídico, es un contrato en el que se pacta que Colón obtendría una décima parte de la riqueza que consiguiera en su expedición, que además recibiría los títulos que le ennoblecían de almirante de la Mar Oceana y de Berri y de los territorios conquistados. Esto significaba una extraordinaria concesión a Colón, que posteriormente sería eliminada en un proceso de debate jurídico que se conoce como los pleitos colombinos. Pero no podemos olvidar que suponía que el 90% de todas las riquezas que se consiguiera, evidentemente recaería en la monarquía que financiaba el proyecto que va a ser la castellana. Colón va a llevar a cabo cuatro viajes hasta que mueren en Valladolid en el año 1506. Por supuesto, el más famoso es el primero, el que se produce en el año 1492, que va a ser organizado en las costas de Huelva, en el entorno del Monasterio de la Rábida, contando con la ayuda de los monjes franciscanos allí. La organización de la flota de 105 marineros va a ser protagonizada por los hermanos Pinson y la expedición va a contar con tres embarcaciones, una nao, la Santa María y dos carabelas, las conocidas como la Pinta y la Niña. La expedición va a partir de Palos, el 13 de agosto de 1492, de Palos de la Frontera, y tras aprovisionarse en las Islas Canarias, va a partir el 6 de septiembre de 1492 la travesía. Le va a conducir al avistamiento de tierra, la conocida como la isla de Guanaani, el 12 de octubre del año 1492. Va a proseguir en la semana siguiente con la exploración de las costas de lo que se conoce como Cuba, la isla de las españolas, actuales Haití y República Dominicana, y al regreso se va a iniciar el 4 de enero de 1493, culminando en marzo de 1493. Aquí hay una errata en el mapa de Gandalfoa, en el 4 de marzo. Eso por lo que respecta al primer viaje. Luego nos encontramos que Colón va a llevar tres viajes más que va a servir para poner en marcha ya lo que va a ser la primera colonia comercial, con el transporte de una flota muchísimo más numerosa. Por ejemplo, el segundo viaje en el año 1493. Ya van a ir 17 buques, 1200 hombres, y va a establecer esa primera colonia comercial en la isla de las españolas. El tercer y el cuarto viaje le va a permitir conocer, o mejor dicho, conocer parte de lo que es la costa norte de América del Sur, la desembocadura de Lorinoco, las islas de Martínica y Trinidad, parte de las costas de América Central. La gran cuestión es que Colón va a morir en el año 1496 sin saber que había descubierto un nuevo continente. De ahí el término de indios a las poblaciones indígenas que va a encontrar en los nuevos territorios a los que llegan. Este descubrimiento de nuevas tierras va a llevar a que se produzcan fricciones, reticencias, enfrentamientos entre Portugal y España por las áreas de influencia. Portugal ve amenazado su monopolio o su pretendido monopolio del comercio de la sede de las especias y va a conseguir, a través de la mediación del Papa Alejandro VI, una delimitación de zonas de influencia. Eso se va a llevar a cabo en el Tratado de Torre de Siria firmado en el año 1494 en el que se va a utilizar la proyección de un meridiano imaginario a 370 leguas de las islas de Cabo Verde islas descubiertas por los portugueses estableciendo que al este de ese meridiano va a ser zona de influencia portuguesa y al oeste zona de influencia castellana. El desconocimiento de cual era la forma de las costas americanas va a llevar a que ese meridiano ocupe o dentro de ese meridiano la zona de influencia portuguesa que de las costas de Brasil con las consecuencias que estudiaremos en temas posteriores. Como siempre la tarea breve va a consistir en el esquema del apartado que acabamos de explicar son las páginas 176 y 177. Escaneáis lo que hayáis hecho en el cuaderno y lo subís a Claro o no lo enviéis al correo. Por favor no le hagáis una foto. Escanead lo que hay aplicaciones gratuitas y cuando lo escaneéis aseguraros luego de que la imagen se vea convenientemente. Lo que siempre os digo, espero que al visionado de este vídeo os encontréis todos bien y estéis pasando un confinamiento lo más llevadero posible. Un saludo.